Amigos de televisibles de la revista Cosmoguia Internacional.com Nos encontramos en el Parque de las Iguanas Este parque legendario fue donado por un filántropo El señor Seminario, también llamado Parque Simón Bolívar Encontramos a algunos señores turistas internacionales Que están justamente haciendo unas tomas especiales a estos reptiles legendarios Que son las iguanas, las iguanas terrestres En este sector del centro de Guayaquil aquí en Ecuador Invitamos cordialmente a los amigos televisibles nacionales y extranjeros Que vengan, visiten Guayaquil Especialmente el Parque de las Iguanas O Parque Seminario O Simón Bolívar En el centro de Guayaquil Junto A la Catedral Matriz Del entorno Desde Guayaquil, Ecuador Un triple abrazo fraternal Para todos estos respetados hermanos Turistas nacionales y extranjeros que nos visitan Nos ahorran con su visita Desde Guayaquil, Ecuador Carlos Jara Piedraíta MO flu ឈ Viven Katriz Queda 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 Queda